La misma Siempre tú Amistad Ternura Qué sé yo Ay tú Mis horas bajas Tú Historia de un amor Que no fue nada Tú Eternamente tú Un hotel Un cuerpo y un adiós Ay tú Mi oculta amiga Tú Un golpe de pasión Amor de madruga No existe un brazo Entre tú y yo Nada de amor Nada de nada Y tú La misma de ayer La incondicional La que no esperará Ay tú La misma de ayer La que no supe amar Ay no sé por qué Tú Intensamente tú Soledad Soledad Cariño Qué sé yo Ay tú Mis horas bajas Tú Un cuerpo de mujer Un par de rosas Blancas No existe un lazo Entre tú No existe un lazo Y yo Nada de amores Ni juramentos Ni juramentos Ni nada De nada Ay tú La misma de ayer La incondicional La incondicional La que no esperará Ay tú La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué A mí a tú La misma de ayer La incondicional La que no esperará No espera No espera No espera No espera No espera No, no No, no No, no La misma de ayer La incondicional La que no esperará Tú, la misma que ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, la misma que ayer La incondicional La que no espera Tú, la misma que ayer